lo pudimos ver. Esto es spoiler para los de Estados Unidos. Spoiler, spoiler, spoiler. Nos mataron a Calixto. A Calixto. Cachún, cachún. Ah, no, no. Ese es otro Calixto. Calixto Bojorkes. ¿Por qué? Que era este personaje que quiso meterse a la casa de Bárbara, que luego ya ves que estuvo hasta en coma y luego se salvó y luego la anduvieron correteando. Pues qué bueno que lo mataron porque el mundo no se pierde de un ser bueno, era repugnante. ¿Pero quién crees que lo mató? Su primo. O sea, Lino. Lino, que interpreta a Marco Treviño. Que también se merece la castigadora. Es que ya se le estaba poniendo a las patadas. Ya se creía más asesino que el asesino, ¿no? Ajá, ya se le estaba poniendo las patadas y le decía, pues yo voy a hablar. Si me agarran, yo hablo. Yo canto. Y no canciones, ¿no? Canto la verdad. ¿Y cómo lo mató? Pues de un balazo. De un balazón. Lo citó en un hotel en construcción o algo así, un edificio en construcción. Llegó así todo misterioso como es él y ¡pum! ¡Catelas! Le dio su plomazo ahí y se nos murió. Esta escena no es de cuando lo mataron. Oye, pero aquí mira. Cuando se desmayó. Cuando se desmayó, ok. Ajá. Y le falta sangrita. Sí, esto no es cuando lo mataron. Pero, pero entonces, habemos, descansa en paz, Calixto Bojorquez. Mira, y aquí nos están pasando dos spoilers bien padres. Spoiler alert de Estados Unidos. Spoiler, spoiler, spoiler. Ahí ustedes saben si lo oyen, pero Lino ya se enamoró de Bárbara, dice Soraya Chamarro. Sí, porque le dijo cuando Lino, o sea, o sea, está pensando en quedarse ya en un sitio, en sentar cabeza. Porque además ya es una persona grande, ¿no? Ya es una persona grande que al final de cuentas como que quiere asentarse, pero su propio pasado no lo va a dejar. Y aparte. ¿A quién crees que quiere matar? Ah, pues Ariadna, ¿a quién nos dijo Alex? Ajá, le dijo. O sea, dijo, ya nomás me falta Ariadna. Y ya entonces me transformo, soy un hombre nuevo, se me borran los pecados y me voy con mi chaparrita que es bárbara, ¿no? No, de verdad el viernes. ¿Pero por qué quiere matar a Ariadna? Porque Ariadna está investigando, lo está investigando. Sería el último cabo suelto, entonces la quiere matar.